Y miren, con piñatas, villancicos, comida y cánticos tradicionales, un parque temático en el oeste de México, busca recuperar la esencia de las tradicionales posadas mexicanas y dejar de lado el concepto de Navidad como el que llega desde Estados Unidos. Raúl Torres nos acerca a este sitio tan peculiar. ¿Te imaginas un mundo donde todo tiene que ver con la Navidad? ¿Dónde están los pastores, los villancicos, los reyes magos, por supuesto, el nacimiento de Jesús? Bueno, pues esa ciudad existe y se llama Navidalia. Yo te saludo desde la capital mexicana. Se trata de un parque recreativo que se encuentra, fue montado allá en Guadalajara, Jalisco. Ahí se recrean varios mundos, México, Europa, el mundo nórdico, Asia, en un viaje que muestra de dónde viene, dónde nace la tradición de las posadas mexicanas. Vamos a ver un momento de lo que es Navidalia. Y bueno, ahí no hay Santa Claus, solamente hay reyes magos. La idea es que sea la tradición mexicana. Y esto ha comenzado justo cuando, justo hoy, que es el primer día de las posadas. Durante nueve días toda la gente en una peregrinación pide posada hasta llegar al nacimiento del niño Jesús. Y por supuesto, hasta llegar a la piñata. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los visitantes de Navidalia. Muy bonito que llevemos las tradiciones, que no las olvidemos, que vivamos en familia. Este parque estará abierto hasta el día 25 de diciembre, justo la Navidad, justo el día del nacimiento del niño Jesús. Y ahí se espera la llegada de por lo menos 4 mil visitantes cada día. Pero lo fundamental ahí es mostrar y conservar las tradiciones. Vamos a escuchar a Marcos Jiménez, él es el director creativo de Navidalia. Recuperar las tradiciones mexicanas, y una de ellas es la posada mexicana, que se ha estado perdiendo. De repente, las nuevas generaciones no saben por qué se rompe una piñata. Y bueno, es que faltan solo unos días para la Navidad, que serán días de fiesta, de tradición. Pero que también deben ser días de estar con la familia y días de buscar la paz. Miembros de la comunidad judía de Jersey City inundaron las calles para darle el último adiós a dos de las víctimas del tiroteo dentro de un supermercado kosher de esa localidad.